Peques aprenden jugando Antes de comenzar no olvides suscribirte a nuestro canal, es totalmente gratis, puedes hacerlo desde aquí Hoy vamos a aprender sobre los sustantivos comunes y propios Utilizamos los sustantivos para nombrar a una persona, animal, objeto o lugar Los sustantivos pueden ser comunes o propios Los comunes se refieren a las personas, animales, lugares y objetos en general Y se escriben con letra minúscula Y los propios sirven para nombrar a personas, animales, objetos y lugares Pero diferenciándolos del resto y llevan mayúscula Algunos ejemplos de sustantivos comunes son Niño, gato, libro, ciudad Y de sustantivos propios Juan, Michi, Pinocho, Madrid Recuerda que los sustantivos comunes sirven para nombrar a cualquier persona, animal, objeto o lugar en general Y se escriben con letra minúscula Y que en cambio los sustantivos propios Nombran a personas, animales, objetos o lugares en concreto Y empiezan con mayúscula Entonces empecemos Tenemos seis palabras Tres son sustantivos comunes Y las otras tres son sustantivos propios Vamos a leerlas Chica Tobi España Pájaro Escritorio Susana ¿Qué tipo de sustantivo es la palabra chica? Es un sustantivo común No nos estamos refiriendo a nadie en particular Y además se escribe con letra minúscula ¿Y Tobi? Tobi es un sustantivo propio Empieza con letra mayúscula Y nos estamos refiriendo a alguien en particular En este caso A Tobi España 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 es un sustantivo propio Pájaro Es un sustantivo común Es un sustantivo común Es un sustantivo común Y Susana Es un sustantivo propio Como puedes ver Las palabras chica Pájaro Y escritorio No son específicas Y se escriben con letra minúscula También debemos saber Que antes de un sustantivo común Podemos escribir los artículos El La Los Las Por ejemplo La chica El pájaro El escritorio Las palabras Tobi España Y Susana Son sustantivos propios Ya que empiezan con letra mayúscula Y se refieren a alguien o algo en concreto Antes de estos sustantivos No podemos escribir los artículos El La Los Las Mira esta lista Tenemos cuatro sustantivos comunes Niña País Ciudad Y perro Y también tenemos cuatro sustantivos propios Carmen Argentina Tokio Tito Si decimos Niña No estamos hablando de forma específica No nos referimos a nada en concreto Y la palabra Niña No empieza Con letra mayúscula Se escribe Con letra minúscula Entonces podemos decir Que es un sustantivo Común Carmen En cambio Si nos referimos a Carmen Estamos hablando de forma específica Hablamos de Carmen Carmen Es un sustantivo Propio Y comienza Con letra mayúscula Si utilizamos La palabra país Nos podemos referir A cualquier país Por lo cual Es un sustantivo común Pero en el caso De la palabra Argentina Estamos hablando De un país en concreto Nos estamos refiriendo A un país De forma específica Y es un sustantivo Propio La palabra ciudad Es un sustantivo Común Podemos hablar De cualquier ciudad Pero Si decimos Tokio Estamos hablando De una ciudad en concreto Tokio Es un sustantivo Propio Perro Perro Es un sustantivo Común Si nos queremos Referir A un perro En concreto Por ejemplo Tito Tito Es un sustantivo Propio Veamos otros ejemplos Por un lado Tenemos los sustantivos Comunes Hombre Río País Y abuelo ¿Qué sustantivos propios Se te ocurren Para estas palabras? Piensa En algún hombre Que conozcas ¿Cómo se llama? Por ejemplo Podríamos decir David David Es un sustantivo Propio ¿Y para Río? Por ejemplo Amazonas Nos estamos refiriendo A un río En concreto Entonces Es un sustantivo Propio Y si queremos Hablar De algún país En concreto ¿Qué sustantivo Propio Podríamos utilizar? Por ejemplo México México Es un sustantivo Propio Nos estamos refiriendo A un país En concreto Y ahora Piensa en algún sustantivo Propio Para la palabra Abuelo Piensa en un nombre Por ejemplo Juan Juan Empieza con letra Mayúscula Estamos hablando De alguien De alguien En concreto Es un sustantivo Propio Hola amigos Hoy vamos a hablar Sobre la diferencia Entre singular Y plural Los sustantivos Pueden estar en singular O plural Cuando están en singular Nos estamos refiriendo A una sola persona Objeto O animal Y cuando están en plural Nos refirimos A más de uno Veamos algunos ejemplos El oso Es singular Nos estamos refiriendo A un solo objeto Los osos Es plural Nos estamos refiriendo A más de uno Los vasos Plural Plural El vaso Singular El niño Singular Los niños Plural El plato Singular Los platos Plural El lápiz Singular Los lápices Plural Recuerda Singular Es lo opuesto A plural Llamamos singular Aquello que indica Un solo objeto Persona O animal Plural Indica Más de uno Hoy hablaremos Sobre los sustantivos Masculinos Y femeninos Todos los sustantivos Tienen un género Este puede ser masculino O femenino Para darnos cuenta Del género De un sustantivo Debemos prestar atención Al artículo Que está antes de él Si es El Los Un O unos Es masculino Y si es La Las Una O unas Es femenino Por ejemplo Casa Es femenino La Montañas También es femenino Las Dato Es masculino El Perros También Los Los sustantivos femeninos Suelen terminar en A Y los masculinos Y no Aunque Existen excepciones Como por ejemplo La mano La moto La foto La radio La flor El El día El mapa El problema El planeta Y el sofá Hola amigos Hoy vamos a aprender Que es un verbo Y como detectarlo En una oración Un verbo Es una palabra Que indica una acción Y cuando no está conjugado Recibe el nombre De verbo En infinitivo Que es cuando no expresa Tiempo Modo Ni persona Los verbos en infinitivo Siempre terminan en Ar Er Ir Por ejemplo Escuchar Correr Dormir Los verbos Varían en persona Y número Pueden ser en singular O plural También tienen tiempo Que puede ser pasado Cuando se refiere a acciones Que ya han sucedido Por ejemplo Yo comí Presente Cuando se refiere a algo Que se está realizando En ese momento Yo Como Y futuro Una acción Que se va a realizar En el futuro Más adelante Yo Comeré Para identificar El verbo En una oración Tenemos que preguntarnos Cuál es la acción Que se está realizando Veamos algunos ejemplos Marta canta en el karaoke ¿Qué hace Marta? Canta Canta Es el verbo De esta oración Carlos Carlos juega fútbol ¿Qué hace Carlos? Juega Juega Es el verbo Yo leo un libro ¿Cuál es el verbo? Leo Leo Es el verbo Y la última En esta oración Tenemos dos verbos Ana Canta y baila Uno de los verbos es Canta Y el otro Baila Canta Y baila Son los verbos de esta oración Hoy vamos a aprender Sobre los adjetivos calificativos Los adjetivos calificativos Describen características De los sustantivos Variando a veces Según el género Y número Dicho de otra manera Se usan para decir Cómo son las personas Animales O cosas Por ejemplo El ogro Es feo El burro Es gris El caracol Es lento El adjetivo Debe concordar En género y número Por ejemplo Niño alto Canicas Redondas Algunos adjetivos Pueden ser De género invariable Como por ejemplo Inteligente Útil Optimista Marta Es inteligente Juan Es inteligente Bueno amigos Eso fue todo Espero que les haya gustado el video Gracias por vernos Y no olviden suscribirse a nuestro canal Adiós amigos